Música Ayer domingo 6 de diciembre se dio inicio a la tradicional ornamentación e iluminación de casas maipusinas en el marco de las actividades que la municipalidad realiza con motivo de la Navidad. Más de un centenar de niños y adultos esperaron el encendido de las casas a las afueras de Primo de Rivera con Primera Transversal, los que rescataron lo importante de mantener estas tradiciones. Es una súper linda iniciativa en realidad porque de manera voluntaria aquí todos los vecinos se han agrupado y han hecho de esta fiesta una fiesta súper familiar, lindo. Además que sobre todo los niños, mi sobrina viene todos los años a... vamos a ver las luces porque de verdad creen que estas son las casas del viejito pascuero. Entonces vienen, entregan sus regalos, traen sus cartitas, entonces de alguna manera igual es incentivar a la magia de la Navidad. Lo hacemos con mucho, mucho cariño, nos esforzamos al máximo para que nuestra comunidad, nuestra cuadra y nuestros propios hogares disfruten de una fiesta tan hermosa como es la Navidad. Por otra parte, el alcalde Cristian Vitori explicó que esta actividad tiene como fin que los vecinos participen en lo que este año se denominó Ilumina tu hogar, enciende tu casa, concurso que busca premiar a la mejor casa arreglada con motivos navideños. Esto es una tradición, dar inicio todas las Navidades aquí en la calle Primo Rivera con los vecinos nuestros que decoran sus casas. La idea principal es el mensaje para que todos podamos compartir la Navidad, hacer que la Navidad ocupe el espacio público. Por eso es que este año, al igual que otros años, hemos incentivado a nuestros vecinos a decorar sus casas, iluminarlas y por supuesto que pueden subir sus fotos en la página municipal www.maipu.cl donde está precisamente el concurso de casas decoradas, vamos a premiar a las tres casas decoradas e iluminadas. Así que contentos y ojalá que todos los vecinos participen y vamos a premiar estas casas también muy cerca de la Navidad. De esta forma, quedan todos los maipusinos invitados a participar de este entretenido concurso que termina el 20 de diciembre y que busca dejar plasmada en la comuna la magia de la Navidad apuntando a la consagración de una ciudad feliz. Gracias. Gracias. Gracias.